¿Qué tal amigos y amigas de Click Deportivo? Muchas gracias por estar ahí. Me siento tan contento, tan feliz de haber regresado a las canchas y me he puesto como meta la cobertura de los partidos de la selección en la Casa Blanca. Con la nueva versión de Click Deportivo. Recuerda ustedes que nosotros en el 2000 empezamos a trabajar en este proyecto, en esta historia, que nace un restaurante de Quito donde fuimos con mi hermana Marcela a un almuerzo y mientras nos servían nos pasaron un papelito para resolver un crucigrama, para movernos por un laberinto y cosas así. Y le dije a mi hermana, ¿no te parecería interesante tener una foto de un jugador aquí de la selección con su historia, explicando quién es, cómo nace, cómo llega al fútbol profesional y cosas así? Y de una idea simple como esa, mi hermana dice, ¿y por qué no lo haces? Porque daba la casualidad que estábamos conversando que había un sinnúmero de fotos que nosotros llevábamos al periódico porque cuando trabajaba en El Hoyo o en El Universo para la sección de deportes, muchas de las fotos no salían y se quedaban ahí. Y decíamos, ¿o qué tal? ¿Cuándo llegará el momento que con un solo clic puedas ver todas las fotos que tú quieres ver? Hoy es cuando queremos acompañar a la selección, vamos a estar acompañando mientras nos permitan. Y aquí viene un agradecimiento especial a la gente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Actual que nos está permitiendo que Clic Deportivo tenga cámaras en la cancha. Ustedes saben que Clic Deportivo ha estado en los tres mundiales que participó Ecuador. Participó en Corea y Japón en el 2000, en el 2002. Luego estuvimos en el 2006 en Alemania y en el 2014 en Brasil. Hemos acompañado a la selección, hemos estado con ellos en las ciudades sedes donde han recibido nuestra selección. Esto ha sido súper chévere, súper interesante, una experiencia de vida que se debe agradecer, que se debe ser grato. Yo soy grato con la vida, con el universo, por lo que me ha brindado, por lo que me ha entregado, por eso le agradezco a usted esta noche, amigo o amiga, por estar viendo este video y por darle like y suscribirse a nuestros canales, porque ese es el propósito. Vamos a crecer, queremos crecer, contamos con usted. Espero poder contarles más historias de Clic Deportivo a medida que nos vayamos encontrando. Les espero en el próximo video. Clic Deportivo, pasión por la imagen. Gracias. Gracias.